bienvenidos a esta granja divertidísima jd dominican farc o jd dominican vamos a conocerla un lugar que nos dicen muy especial para niños y la familia es donde está el lavadero hay esa ponchera era de lavar la ropa nada estamos ahí tenemos el pilón también y así para que representar lo que la cultura y aquí pueden conocer a bartolito una raza de cerama de malasia aquí en esta granja la jv dominican farm así que pueden venir con la familia y los niños pueden también conocer este tipo de especies aquí es un miren a bruno aquí es un emu de australia esta de las especies que tenemos acá principalmente de aves pues cuando tenemos varias reproduces se reproducen de vez en cuando ponemos a la venta para que algunos de los interesados familia que son curiosos si quieren conocer un poco y lo que son estas especies puedan adquirirlas aquí tenemos a lolita lolita es una guacamayo arelequín se caracterizan por los colores que tiene que son muy hermosos aquí la tenemos para tomarse fotos y para compartir con todos este es el aviario con diferentes especies de aves que pueden venir los niños con su familia a disfrutar durante la semana nosotros recibimos excursiones escolares los colegios reservan nosotros programamos entonces esa excursión pueden venir en espacio de tres horas ya sea de 9 de la mañana a 12 o de 2 de la tarde a 5 entonces ahí pueden disfrutar de toda la experiencia los niños conocen bastante porque se le da un tour educativo y tienen una un área de juegos que pueden disfrutar muchísimo así como visitas de personajes entre otras actividades muy interesantes para esos colegios y centros educativos miren la especie de chivo muy típico aquí en república dominicana pueden venir a esta granja y poder tener contacto con estas especies miren qué lindo esto bien los niños pueden venir con su familia a disfrutar de todo esto si tienes un colegio un centro educativo una fundación puedes traer a los niños también a disfrutar con la naturaleza en esta granja hola el jurón al vino lo puedes conocer aquí en la granja de jd dominican farm de esto es un estepadero